muy buenas buenas les saluda nuevamente washington y estamos con el famoso calefón baser a este calefón revisamos revisamos los sensores revisamos entradas de agua nos costó bastante porque tenemos que revisar también la tarjeta de control el cañón de niquelinas y vaya la solución porque porque como siempre digo asumimos que tienes que cambiar todo un sistema pero no no fue eso luego una sorpresa conseguimos los elementos y no te pierdes el vídeo y vas a ver toda la solución volvemos después del vídeo bueno estamos aquí nuevamente con otro vídeo del famoso calefón de la marca baser es un calefón de 11 kilovatios como ustedes pueden analizarlo este calefón es una gama relativamente media y buena porque como ven los acabados son de acero inoxidable pueden ver que el sistema de controles con unos triax si que trabajan y activan a tres electro a tres niquelinas por ejemplo tuvimos que revisar las niquelinas desplazamos la tarjeta de control también revisamos la acometida eléctrica revisamos si es que había suciedades en la acometida de agua y por lo general realizamos también tenía problemas en el domicilio y en la acometida de la casa entonces nos dimos algunas vueltas y encontramos que si funciona que está relativamente bien la alimentación entonces que hicimos luego luego procedimos a revisar en la protección térmica que es este elemento tiene un reset que es por acá que a veces suele dañar se daña pero en este caso no fue este otro calefón con el que llegó con otra falla entonces que hicimos luego procedimos a desmontar todos estos cables si los vemos desmontamos y procedimos a revisarlos las niquelinas en este caso las tres niquelinas porque este calefón tiene la facilidad que las técnicas lindas están conectadas de un solo puente y ese puente una de las tres niquelinas es un solo común como ustedes pueden ver la niquelina 1 la niquelina 2 y la niquelina 3 entonces como pudimos determinar y lo pueden hacer fácil con un solo con un foco entonces simplemente conectan acá pudimos ver que esta niquelina estaba bien esta si ven pueden ver que no se prende aquí aplastamos y se prende el foco suelto y se apaga prendo y se enciende entonces esta niquelina está bien procedemos a probar la segunda niquelina como vemos conecto y el foco no se prende suelto tampoco se prende conecto y tampoco se prende y ahora vamos con la tercera niquelina conecto y no se prende suelto no se prende conecto nuevamente y no se prende lo cual implica que la niquelina 2 y número 3 tiene problemas eléctricos es decir es decir internamente estas niquelinas están están abiertas prácticamente ese es el problema que las niquelinas están abiertas entonces en este caso la solución es cambiar todo este grupo si todo este cañón de niquelinas o las dos niquelinas que en este caso están dañadas pero estas como ya vienen fundidas de un solo grupo no es recomendable entonces lo práctico es cambiar todo el cañón si todo el cañón o toda la boquilla de niquelinas así que este es un tema más de tu escuela vamos entonces creo que esto va a quedar pendiente porque luego esto este informe vamos a pasar obviamente al propietario y el propietario tiene que tomar una decisión a ver si ya sea obviamente un cambio del cañón porque eso ya le va a salir un poco costoso o bien ya sería en este caso un calefón nuevo así que bueno algo más hay muchos vídeos muy nuevos muy interesantes que son de energía solar de energía libre de sistemas de bombas y muchos de calefones de muchas líneas muy buenas instamartic y muchos vídeos también de demostración y de operación entonces hay algunos que por ahí dicen bueno tal vez no indica mucho o no enseña mucho pero es que se complica demasiado cuando estoy sobre el campo a veces estamos debajo de máquinas y eso es muy complicado grabar un vídeo aquí lo puedo hacer porque estoy ya en el laboratorio pero ya en el campo a veces se complica demasiado porque está encima el dueño y estar ahí de youtuber con la cámara pues ya pues creo que es una falta de respeto para el dueño de casa si o para la industria o quien estés ahí entonces lo que a veces solo puedo con las justas es tomar fotitos fotitos y a veces ya no puedo avanzar más y en otras ocasiones si puedo avanzar un poco más porque ya estoy holgadamente y puedo tomar un video y puedo tomar un video hacer una pequeña producción en el campo y otras veces siempre trato de hacer por lo menos lo más obvio y lo más práctico tomar las partes las partes de fallo y algo bien importante los números de placa los números de código y todo eso que siempre aunque ustedes no lo crean están en los videos los números de código los números de parte así que deben ser muy atentos en esa situación y algo más los próximos videos no te lo pierdas que van a estar muy muy interesantes demasiado interesantes sobre energía libre bueno y sobre baterías y todo eso aquí tenemos un ejemplo de unas baterías que están sobrecargadas y vamos a ver si les cambiamos o les damos mantenimiento si entonces muy muy mucha información va a haber mucha información así que no te pierdas suscríbete recomiéndanos comparte dale like comenta y de esa manera vas a lograr que este vamos a lograr juntos que este canal crezca y obviamente tenga mejor contenido de mejor calidad y podamos obviamente generar mayor contenido de muy buena calidad técnica muy buen acabado que hasta ahora prácticamente la mayoría de mis videos tal vez no han podido tener una muy buena producción pero he podido hacer por lo menos algo dar algo de información me gustaría subir más tema de información más temas sobre sistemas solares sobre sistemas electroalimentados sistemas de bombeo que también ya están en mi canal búsquenlo si tienen dudas o no pueden o se pierden simplemente busquen siempre con la palabra itelec porque la palabra itelec ya es un poco viral pueden buscar en el buscador google como funcionamiento de bombas o funcionamiento de baterías o baterías o sea de descarga profunda industrial espacio y tele enter en el buscador de google o youtube y van a encontrar muchísima información demasiada información igualmente mi blog les va a votar mi blog les va a votar imágenes vídeos bárbaro entonces vamos a subir más contenido y comparte por favor con tus amigos dale like porque de esa manera vamos a poder mejorar el contenido si vamos a poder mejorar el acabado del canal y podemos a poder mejorar la información técnica así que suerte amigos espero estén bien y chao y supuestamente quedamos en qué teníamos que cambiar el calefón pero luego por ahí un amigo nos ayudó y pudimos encontrar el cañón de níquelinas el cañón completo prácticamente qué tal entonces en este momento vamos a proceder a cambiar todo el cañón completo hacer pruebas de megado de seguridad instalar todo el sistema eléctrico y luego vamos a ponerle en marcha el equipo así que no te pierdas este vídeo ni los siguientes mira los siguientes vídeos full de calefones un gusto y suscríbete chao que no te pierdas no te pierdas qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!